Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Le tocó el turno a Mariana y a Arly. Las dos hicieron una interpretación conmovedora del tema Ángel. Y lo hicieron así. Mariana siempre innovando. Fue una interpretación conmovedora, divina, sublime. Que transmitieron a través de la pantalla el sufrimiento cuando un ser muy querido se convierte en nuestro Ángel. ¿No creen?